Un sencillo pero sentido homenaje a los mártires de la generación del centenario protagonizaron los granmenses al colocar una ofrenda floral ante el busto de Ñico López en el parque museo que lleva su nombre. Jóvenes estudiantes de medicina y una representación del movimiento obrero granmense se dio cita en los predios de la institución Monumento Nacional desde hace 17 años. Voces emblemáticas de la provincia emocionaron a los presentes con su canto al 26 de Mariel Stevens, mientras el primer secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas en Granma, Reinaldo Fernández Rivero, recordó los acontecimientos de 1953 cuando se decidió asaltar al unísono las fortalezas militares de Bayamo y Santiago de Cuba. El hecho cambió el rumbo de la historia del país. Aunque fue una jornada donde varios jóvenes perdieron la vida, el 26 de julio de 1953 fue la sentencia de muerte de la opresión neocolonial en Cuba. Ya lo dijo Fidel, sin el Moncada no habría existido el Granma, la lucha en la Sierra Maestra y la victoria extraordinaria del 1 de enero de 1959. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.